Héctor, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal ha sido la semana para el plantel? Y si está todo disponible, excepción de Vítor. Sí, buenas tardes. La verdad que la semana fue muy positiva. Los jugadores, la verdad que cambiaron un poco el semblante. Después de un triunfo siempre suelen pasar estas cosas. Que realmente se sienta más importante que lo que uno siempre busca. Y la verdad que trabajaron muy bien en la semana. Muy comprometido, hubo muy buena predisposición de parte de todo el grupo. Y me parece que vamos a encarar este último partido de este año de muy buena manera. Lo veo bien al grupo. Y con respecto a Vítor, sí, está descartado. Por un edema en el aductor. Así que ese puesto lo ocupará Leo Ferroni en este caso. Y después cambiaremos un poco el tema del banco. Pero la verdad que después están todos bien. Todos en condiciones. En principio la idea es repetir, a excepción de este cambio que decías. Y nada más, ¿no? Sí, en principio es repetir los nombres. A excepción del cambio de Vítor por Ferroni. Y después tácticamente, nada, algunos movimientos que hicimos. Teniendo en cuenta el posicionamiento del rival. Pero en definitiva es lo mismo. Héctor, ¿qué partido te imaginás con un San Martín de Tucumán necesitado de puntos? Que viene muy bien desde lo anímico, ¿no? Después de la vuelta a un clásico. Y con esa necesidad también que tiene Newell de poder cortar esta racha tremenda. Sí, obviamente creo que agarramos el equipo más motivado de la Superliga. Porque viene no solo de ganar un clásico, sino de visitante, dando vuelta un resultado a cero. Me voy a encontrar un equipo totalmente motivado, con un entorno totalmente positivo. Pero me parece que tenemos un grupo que está madurando, que entiende de estos momentos. Que sabe de la importancia que tiene para el club, para ellos, el ganar este partido de visitante. Y me parece que esas cosas también a veces uno las puede contrarrestar, las puede pasar a favor. Así que me imagino un partido que va a ser difícil, que va a ser duro. Pero que vamos a estar a la altura para poder competir de la mejor manera. Héctor, ¿cómo viste este tema del año que lleva Newell sin ganar de visitante? Digo, ¿cómo lo notás al plantel con respecto a eso? ¿Le pesa? ¿Es un aditivo más que tiene este partido? El plantel es muy responsable de lo que ha pasado. Son conscientes, ellos también lo sienten. Saben que necesitamos sacar este partido, que sería terminar el año de la mejor manera. Para agarrar ese envión del cual hablábamos la semana pasada. Y poder empezar el año de la mejor manera en el siguiente. La verdad que durante el año yo le he visto irregularidades de visitante. Pero también le he visto partidos buenos de visitante en donde los resultados no se dieron a veces. Entonces creo que tenemos que tratar de sostener un nivel. Tratar de jugar en todos lados igual, tanto de local como de visitante. Yo al grupo lo veo muy comprometido. La verdad que no sé internamente cómo estaba anteriormente cuando sucedía este tipo de partidos. Pero ahora lo veo bien. Lo veo que están con ganas, que están motivados. Que se empiezan a sentir nuevamente importantes. Y me parece que eso va a ser muy positivo. Héctor, te pregunto por las variantes en ofensiva. Teniendo en cuenta que Newell tiene una escasa efectividad a pesar de llegar mucho. No sé si pudiste ver el partido de reserva el último. El grupo lo venía llevando vos. Pero el buen partido que hizo tanto Correa como también Lisandro Cabrera. Y por otra parte preguntarte si pensás que la pretemporada le puede venir bien a Fidrizewski. Que se lo ve con muchas ganas pero que por ahí parece que le faltas de lo físico. Sí, el partido de reserva lo vi. Más allá de verlo, los conozco muy bien a los jugadores en el día a día. Porque me ha tocado entrenarlos. Vienen mucho en crecimiento. Tanto Lisandro como José Correa. El mismo Marcioni. Alexis. Son chicos que tienen mucho nivel. Y que les falta un poquito de ir ayudándolos de a poco. Hay que tenerles paciencia. Yo creo que la pretemporada le va a venir muy bien a todos. El Pola es un jugador que es goleador y que basa su juego en lo físico. Más allá de que entiende muy bien el juego. Tiene unos movimientos importantísimos. Va a aportar un montón cuando esté bien físicamente. Él lamentablemente no empezó bien el año por el tema de la lesión. Venía de una operación. Entonces se perdió la parte más importante de la pretemporada. Pero la verdad que lo veo muy bien de la cabeza. Y son jugadores que se pueden muy bien tener en cuenta. Te iba a preguntar justamente por José Correa. Lo conocido de Felipe. Vos también lo tuviste en muchos partidos. De hecho marcó goles. ¿Qué le está faltando tal vez para ser un poco más tenido en cuenta? Y que puedas atitular algunos partidos. Sí, a José le falta tiempo. Porque no nos olvidemos que es un chico joven. José. No es un jugador con experiencia. Más allá de que ha tenido recorrido en el fútbol internacional. Siempre ha estado también en filas menores. En juveniles. José ha venido de menos a más. Desde que llegó se le ha notado un crecimiento. Y obviamente que el fútbol argentino en primera división es agresivo. Tiene una dinámica muy importante. A él le falta todavía acostumbrarse a eso. Pero es un jugador que de a poco y sumando algunos minutos va a ir sumando. Héctor, claramente se está buscando técnico. Eso es un tema que se está manejando en la comisión directiva. Pero en lo personal, ¿sentís que esta es una buena chance como para mostrar tus condiciones como técnico? ¿Ya lograste un triunfo? ¿Algo muy necesario para Neubels? Ahora te toca la situación compleja como es jugar de visitante para este plantel. ¿Sentís que es un buen examen? ¿Qué sensaciones tenés vos para tu futuro como técnico? La verdad que no lo tomo como un examen. Yo esto lo tomé como una hermosa responsabilidad. Sé que me pusieron interinamente en un lugar de privilegio. En un momento difícil de la institución. Donde está necesitado de puntos. Y uno la verdad que se viene preparando durante mucho tiempo. Y a veces una semana o dos semanas no es el tiempo indicado para poder demostrar si uno está preparado o no. Sé muy bien en el lugar donde estoy. Sé lo importante que es el banco de New Sol Bully. Han estado los entrenadores de elite. Que siguen siendo elite todavía. Entonces es un lugar difícil. Es un lugar importante. Pero también conozco bien a la institución por dentro. Conozco bien a todos los jugadores. Desde primera división hasta la pre-mini. Entonces, nada. Tratar siempre de aportar. Yo quiero lo mejor para la institución. Y quiero que los directivos estén tranquilos el día que tengan que tomar una decisión. Porque hemos sido muy claros en que esto va a ser un interinato de dos partidos. Así que de acá en adelante hacer lo mejor posible yo. Dejar este envión. Y que después la decisión recaiga en ellos. Volviendo al tema del partido. Decías que puede haber algunas modificaciones en el banco de suplentes. ¿Tenés pensado llevar algún juvenil más? No, lo vamos a sumar a José Correia. Vamos a llevar 19 jugadores. También lo vamos a sumar al Sugaray. Que no estuvo. Y a Piris. Esos tres jugadores lo vamos a sumar al banco de suplentes. Y bueno, alguno de ellos después veremos. Pero va a quedar fuera de los convocados. Pero vamos a llevar 19 al viaje. Nombraste a Piris. Hay varios nombres puntuales. No vale la pena mencionar. Pero sí, los casos en general. ¿Cómo se lidia con la incertidumbre del futbolista? Que ya está en la última fecha. Que no sé si va a seguir. Si no. Si es tenido en cuenta. Si él mismo quiere seguir. Yo no le pregunté si quiere seguir. Pero él en los entrenamientos me demostró como que quiere. La verdad que lo vi con muchísima actitud. Lo vi bien. Nosotros hoy lo tenemos a Vítolo lesionado. Y en el plantel laterales naturales tenemos tres nada más. O sea, Ferroni, Nadalín y él. Entonces, la verdad que lo necesitamos a los tres. Para este caso. El partido pasado entendió muy bien. Por qué le tocó quedar afuera. Y la verdad que son esos jugadores que en los entrenamientos te demuestran mucha actitud. Que tienen condiciones. Y la verdad que se ganó el lugar. En cuanto a los futbolísticos se vio algo distinto. Tal vez lo que se veía. Que era que Rivero está un poco más atrás. Y que hacia Güell haciendo un poco más el pressing. ¿Qué fue lo que buscaste con esto? Y si tal vez la idea es repetir para el partido que viene. Yo Rivero lo conozco de inferior. Y Rivero, toda su inferior lo hizo de volante de contención. Él en novena jugó de contención. En octava, en séptima división lo tuve yo como contención. El mixto que jugaba al lado de él era el turquito Jalil. Entonces yo estoy seguro que es una posición que Rivero conoce muy bien. Y Gero ya estaba acomodado en esa posición. Ya estaba acomodado como un volante mixto. Así que lo único que tuvimos que hacer es ordenarlo un poco a Rivero. Gero siguió jugando de lo mismo. Y le pusimos al lado al Gato. Que sabe muy bien dónde ubicarse. Conoce, entiende los momentos de los partidos. Así que yo creo que Brian lo hizo muy bien. Fue dinámico. Mantuvo el equilibrio. Y bueno, ahora vamos a encontrar un partido difícil. Porque ellos en el medio manejan muy bien la pelota también. San Martín es un equipo que le gusta la tenencia del balón. Juegan bien. No la tiran. Le gusta salir jugando. Manejan mucho la posesión. Y obviamente tienen muchísimo juego aéreo. Creo que el punto fuerte de ellos es el juego aéreo. Manejan muy bien las pelotas detenidas. Pero volviendo al tema de Brian. Me parece que yo lo sentí cómodo. Lo sentí cómodo en esa posición. Y a mí me convenció. Eso te va a marcar justamente. El tema del juego aéreo. ¿Te preocupa eso? Porque aparte en el último partido también. En todo el torneo. En U.S. Le han cabeceado mucho. Y le han justamente creado situaciones. Por esa vía. ¿Trabajaste algo en especial Héctor con respecto a este partido? Sí. Me ocupé mucho en esta semana. Hablamos mucho con ellos. La verdad que lo trabajamos mucho. Nosotros también tenemos jugadores que tienen buen juego aéreo. Me parece que esta semana entendieron algunas cosas. Lo veo mejor. Saben contra quién se van a enfrentar. Así que espero que lo hagan de la mejor manera. La verdad que en la semana lo trabajamos mucho. Y lo veo que cada vez sale mejor. Así que ojalá que se note el viernes. El partido pasado extrañamente. Yo creo que en nuestra área. Nos conectaba el rival. Y cuando teníamos la detenida a favor. En área rival conectábamos nosotros. O sea. Ante la misma disputa de mismos jugadores. Nosotros ganábamos en el área rival. Y ellos no ganaban nuestra área. O sea que. Tan mal no estamos. Eso te marca que en el juego aéreo también tenemos gente importante. Así que nos tenemos que concentrar mejor en la parte defensiva. Que a veces es donde más se destaca.